Ucrania. Vamos a ir con Ucrania y vamos a empezar con ese titular que te nos dará hoy a hablar de Ucrania. Decimos, podéis verlo en el título del streaming, que Estados Unidos presiona a Ucrania para evitar ataques contra la infraestructura energética rusa. Esto hace referencia a esta serie de ataques con drones que se han realizado ya durante muchos meses por parte de Ucrania contra refinerías, contra depósitos de combustible, en general contra distintos elementos de todo el aparato de la producción de gas y petróleo por parte de Rusia. Y que han tenido una cierta respuesta internacional variante. Estados Unidos ya se ha pronunciado en dos ocasiones en contra de estos ataques. Básicamente le han dicho a Ucrania que se limite a atacar objetivos militares porque las consecuencias de los ataques al sector energético ruso son peligrosas en términos generales. Esto tiene que ver un poco con los altos precios del crudo ahora mismo en los mercados. Que de hecho recientemente la administración estadounidense ha anunciado que no va a continuar con los planes que había anunciado sobre adquisición de petróleo para incrementar el stock de su reserva estratégica. Ahora vamos a hablar un poco más de esto. ¿Por qué Estados Unidos dice esto? Pues básicamente hay una doble preocupación alegada por los estadounidenses. Por un lado que refuerce los ataques rusos contra la propia infraestructura ucraniana en todos los aspectos. Como ya está pasando. Es algo que ya hemos visto en los últimos meses. Especialmente a partir de febrero Rusia ha cambiado su planteamiento en cuanto a los ataques a la infraestructura eléctrica ucraniana pasando a atacar las propias centrales de producción energética. De hecho, la principal empresa energética ucraniana, se me ha ido el nombre ahora, pero la principal empresa energética ucraniana decía que había perdido el 80% de su capacidad de producción de las centrales térmicas en los ataques que habían ocurrido en marzo. O sea, estamos hablando de 80%, es mucho. Que por ahora los sucranianos lo están capeando, más o menos, por así decirlo, temporal, gracias a una venta de exceso de la producción energética europea. Pero aún así, hay varios problemas relacionados con esto. Seguro que otro día, que traigamos por aquí el compañero Manuel, os podrá contar mucho más al respecto, porque es un tema que le resulta muy interesante. Así que ya le daréis oportunidad a hacer cuando llegue el momento. Pero bueno, y la otra razón que estaba comentando, que tiene Estados Unidos para hacer esta presión, es por el propio precio elevado que tiene ahora mismo el crudo en el mercado. Hay que pensar que desde comienza la guerra de Ucrania, esto ha sido uno de los elementos más sensibles, por así decirlo. Ya ha habido un intento de varias tomas de medidas para bajar los precios del crudo. Estados Unidos liberó una gran cantidad de petróleo que tenía en su reserva estratégica para tratar de normalizar el precio, pero no ha servido de nada en ese sentido. No ha sido capaz de limitar los efectos tanto de la guerra de Ucrania como del acuerdo que hizo Rusia con Arabia Saudí para mantener altos los precios del petróleo, algo que evidentemente favorece a Rusia, porque básicamente las ventas del petróleo a altos precios son parte de lo que alimenta el botín, la maquinaria vallica rusa. Y esto hace en parte que sea algo arriesgado para todo el mundo en general, esa posible subida de precios que solo favorezca precisamente a la parte agresora en este caso de la guerra y en general no sea algo positivo para la economía internacional. Esa preocupación por parte de Estados Unidos. Se dice que Ucrania está jugando con fuego, por así decirlo. Y luego, pues, aparte de esto, que por cierto, desde la Unión Europea parece que no se tiene la misma opinión, no se ha habido indicios de que, por ejemplo, Francia sí que está a favor de que Ucrania ataque lo que trata de atacar, con tal de que intente ganar la guerra, y parece que hay un cierto inicio de disensión entre los aliados al respecto de cómo afrontar esas decisiones estratégicas por parte de Ucrania. Se irá viendo hasta qué punto puede traducirse o no en algo. Bueno, nos preguntáis si se puede interpretar que estos ataques de Ucrania, refinerías respondan a que están molestos con Occidente y quieren perjudicarles por una subida de precios. Yo entiendo que Ucrania tiene tres intenciones principales. La primera, el Toma Irapa, su propia infraestructura eléctrica energética es atacada por Rusia, pues ellos lo atacan de vuelta. Por otro lado, el dañar lo que son las principales exportaciones, una primera fuente de beneficios que tiene Rusia, que es esa venta de hidrocarburos al extranjero. Y atacar con ello, pues uno de los pilares, que no es lo único importante de esto, que me parece siempre relevante recordarlo. Por mucho que insistan algunos, Rusia no es una gasolinera con armas nucleares, tiene más cosas. Pero aún así son importantes los hidrocarburos para los ingresos estatales. Y por último, el propio efecto que esto puede tener en la propia maquinaria bélica, en el sentido de que la industria de seguridad y defensa y el propio ejército ruso son grandes consumidores de combustible. El dañar esta producción es algo de interés para Ucrania. Por tanto, digamos que esos tres para mí son los pilares del por qué lleva a cabo estos ataques. Si molesta a Occidente, no creo que son otras razones. Yo de hecho creo que Ucrania sabe, y lo paran de decir una vez más, que si Occidente no rectifica la cantidad de equipo que se le está mandando, está en una situación cada vez más y más precaria. Y lo estamos viendo continuamente. Ayer mismo estamos viendo cuán problemática está ahora mismo la situación sin antiaéreos, con escasez de antiaéreos, en ciertas secciones del frente, donde la aviación ruso está pudiendo hacer operaciones de apoyo aéreo cercano para que encima de los ucranianos, sin tener que jugársela mucho, por así decirlo. Entonces yo creo que Ucrania sabe lo suficiente que necesita ese apoyo, esa buena voluntad de los socios occidentales como para tomar algún tipo de decisión estratégica, simplemente un objetivo de castigar. Yo no lo interpreto así, desde luego. Y bueno, una vez hablado todo esto, podemos hacer, como siempre viene siendo costumbre, un repaso del frente y comentar algunas cosas que pienso que pueden ser interesantes. Así que, bueno, Edu, te voy a obligar a estar moviendo un poco el mapa, ya lo siento. ¿Dónde nos vamos? Vamos a empezar, ponnos en Abdirca, y comento algunas cuestiones de nuestra situación al oeste de Abdirca. Bueno, pues básicamente, ¿cuál es la situación ahora mismo en esta gran zona de avance, que es el oeste de Abdirca, este noroeste de Donetsk? Pues se ha caído la localidad de Pervo Aiske, y esto, por lo que me ha dicho antes Edu, pues eso es lo que comentaron ayer los compañeros, pero lo remarcamos, que ha sido capturada esta localidad justo en la parte suroeste de esta zona de avance, que es la zona de Abdirca, y que luego las zonas, por así decirlo, de campos, nosotros simplemente decimos los campos, intermedios que hay entre Pervo Aiske y la zona más al norte de... Perdón, de Umanske, han sido también capturados en estas últimas horas, ha habido más avances en esa zona, en ese sentido, y que continúa, pues esa dinámica general de avance hacia el oeste que ha habido tras la captura de Abdirca. Los combates continúan en otras localidades, como la situada más al norte de Semenidca, y en la zona oeste de Verdici, sin que los rusos consigan avances significativos, continúan dando pequeños avances, uno tras otro, digamos que avanzan, yo que sé, unas pocas calles todos los días, pero no hay ese último colapso, por así decirlo, esa retirada de las tropas ucranianas, continúan resistiendo como buenamente pueden al avance de los rusos en la zona. Dando tiempo, por otra parte, se refuercen las líneas defensivas más allá de esta primera línea, ya hablábamos ya hace, ya vamos hablando dos meses de esto, de esta línea defensiva al oeste a Abdirca, tras la caída de la ciudad y todo lo que ello conlleva. Sin embargo, la caída de Perumais que ayer, pues lleva al comienzo de la batalla por Netailove, el siguiente, que es la siguiente, digamos, la siguiente localidad en el camino hacia el oeste, y probablemente ha comienzo la batalla de Umansky, que es también parte de esa segunda línea de defensa y que vamos a empezar a ver una mayor actividad en el futuro próximo. Si nos haces un poco de zoom y nos mueves a la parte de arriba de Abdirca, que ves que hay un pequeño triangulito separado de la gran masa amarilla, también quería comentar que en los últimos días los rusos han empezado a avanzar hacia el norte de Abdirca, están haciendo pequeños avances en torno a la localidad de Novo Kalinove, que están presionando. Puede que sean más amplios de los que os marcamos aquí, no hemos querido apostar mucho porque todavía no hay mucha información del todo fiable al respecto, pero en estos últimos días hemos visto un incremento notable de actividad en este subsector, por así decirlo. Y cómo esto podría afectar al futuro de una campaña más hacia el norte, como habría un nuevo vector de avance para los rusos, pues es pronto todavía para plantearlo. Pero lo cierto es que en las últimas semanas hemos estado viendo cómo el reto ruso ha abierto nuevas, o más bien reabierto ciertas zonas, en las cuales no había habido combates de mucha intensidad recientemente, como pueda ser este, o más al norte, en la zona de Shumizalizne, al noreste de New York, o lo que quizá podría ser más importante en el futuro inmediato, en la zona del caldero del Sibersk, en el noreste de Bazmut, si no quieres llevar hasta allí. En esta zona los rusos han estado avanzando por la zona de Vilojorivka, han entrado en la zona de la cantera y han estado manteniendo una serie de avances casi diarios en la zona que ha sido uno de los motivos principales de disputa. Antes era antes, era esa última localidad de Lugansk que estaba contada por los ucranianos antes de la contraofensiva de Kharkov y que cruzó el río Esfile y demás en 2022, pero fue en ciertos momentos esa última localidad. Y que parece que los rusos ahora se han propuesto más seriamente, podríamos decir, el tomarla y empezar a avanzar en general en toda esta zona del Sibersk. Hay unos cambios, unos serios avances, mayormente campos por ahora, pero que parece que estánse reactivando bastante de manera significativa. Todo esto, sin embargo, que digamos, estas son las tres principales zonas en las que ha habido avances en las últimas 72 horas que podríamos hacer algún tipo de mención. Me preguntáis también por Noamika y Lipka y por qué no ha caído. Es básicamente una cuestión de cantidad de recursos destinados, por un lado, y por el otro, de orografía, que al final es lo que explica casi todo. Cuántos recursos destina cada bando, cada zona, y lo que permite o no permite la orografía. Sin embargo, creo que ahora mismo, y si no estoy muy equivocado, entre el 70 y el 80% de la localidad ya están manos de los rusos, allí en Noamika y Lipka, al sur. Y no creo que dure mucho más esa batalla. Puedo equivocarme, por supuesto. Yo he tenido que ver, por ejemplo, lo que ha durado batallas como Marinka, pero no creo que sea el caso. Así que probablemente entre pocos digamos que Vitalik ha sido capturado por los rusos, si no cambia la tendencia, por supuesto, que es otro tema totalmente almacen. Y esto nos lleva a plantear, aprovechando y enlazándolo todo, es si hay algo de cierto, y si lo hay, qué puede pasar, con que los rusos están preparando una gran ofensiva para finales de primavera, principios de verano. Que creo que es, por eso decirlo, la tomidilla en la prensa internacional que habla sobre el conflicto, y el tema de especulación más candente, por eso decirlo. Se habla mucho de una gran ofensiva en dirección a Kharkov, una nueva irrupción a través de la frontera ruso-ucaraniana, por eso decirlo, en la zona misma en la que ha habido combates en torno a Bélgorod, con estas incursiones de hace unas semanas, pues se habla mucho de que los rusos vuelvan a irrumpir, a abrir un nuevo frente, por así decirlo, en Ucrania, desde esa zona al norte de Kharkov, en este verano, y que tratasen de llegar hasta la ciudad y sitiarla. Es una de las teorías que se plantean. Yo no le doy... No lo doy imposible, hay que decirlo, pero no le doy ahora mismo la mayor de las credibilidades. Luego está, por supuesto, la eterna prometida, que es la posibilidad de una ofensiva en la zona del río Osquín, la zona del este del río Osquín, para tratar de recapturar esos territorios que están, digamos, que son favorables a establecer el río Osquín como una línea de frente natural. Y luego, pues, otras opciones que se plantean con poca chicha, en mi opinión, con menos seriedad. Sería, pues, un intento ofensivo en la zona de Zaporizhia, una versión, básicamente la versión invertida de lo que hicieron los ucranianos el verano pasado, o en la zona del sur de Donetsk. Estas opciones a mí me parecen menos viables, menos creíbles, pero iremos viendo lo que ocurre, pues, como hacemos prácticamente todos los días. No sé cuántas veces hacemos ahora mismo la semana Ucrania, Edu, al menos dos o tres. Sí, yo diría dos o tres, sí. Pues, lo iremos comentando si vemos que claramente se marca un cambio significativo en esa tendencia que nos puede decir, pues, va a pasar esto, va a pasar esto otro. Me preguntáis varios sobre la posibilidad de aperturas del frente mucho más al norte por la zona del Sumi, la zona del Cernigop, básicamente esos dos oblasts fronterizos que quedan más al norte. Si bien podría haber ventajas hipotéticas a ese respecto, básicamente fuerzas a los ucranianos a tener que dispersar mucho más a sus tropas, esto también supone problemas para los rusos que tienen, que también les, digamos, les fuerza a ellos a dividir sus propias fuerzas en este sentido. Dependiendo de números que nosotros no podemos manejar, eso podría ser viable o no. yo por ahora soy escéptico a una reentrada en el norte de Ucrania, en este momento de la guerra al menos, no digo que no pueda pasar nunca, ¿vale? Simplemente digo que ahora mismo me parece poco probable, pero desde luego si vemos indicios de que esto va a ocurrir, pues lo comentaremos y buscaremos el profundizar en la razón de que esto ocurra o no. Yo desde luego lo que descarto, por si lo estáis plantado también que me parece sobreentender que es así, es que los rusos vayan a volver a entrar desde territorio y los rusos en ningún momento en el futuro cercano. Yo creo que ahora mismo esa opción está fuera de la mesa. Pero reitero, ahora, no digo que sea imposible el futuro, ya como todo iremos viendo. Creo que esa es nuestra fase favorita en el grupo de trabajo de Ucrania es ya veremos, iremos viendo, ya se verá. En cualquiera de sus variantes es bastante la cautela es una virtud. En este caso y muy a menudo. Mira, nos pregunta Juan si un cruce del Nieper al estilo ucraniano en Krynki podría ser posible y si sale bien hacer un desembarco más serio. Posible, las concentraciones de tropas no indican que sea lo que se esté planteando en la vía ni mucho menos. Así que yo no lo veo imposible, de hecho, ha habido alguna, no se ha publicitado tanto como las ucranianas, pero también los rusos han lanzado alguna raid a través del río Nieper a posiciones ucranianas para dañarlas, destruir equipamiento y cosas así. Ocurre puntualmente, lo que pasa es que no hay una concentración de tropas, no hay una más y tampoco un despliegue de medios o para pensar en que van a lanzar una gran operación en Sirio o desembarco en el otro lado. Yo ahora mismo no lo veo. Nuevamente, puede pasar el futuro. De hecho, siempre sabéis que el gran planteamiento que hace todo el mundo es que el objetivo final de Rusia dentro de lo que no tiene ahora mismo controlado es Odessa y todo lo que se explicaría. Y evidentemente peligro de esa que cruza el Nieper. Pero desde luego no creo que estemos ni mucho menos en esa fase de la guerra. Ya llegará, o no, o que se verá, hay que ser precavidos aquí, pero ya os digo que en este momento no creo que se contemple seriamente al menos. Gracias. Gracias.